El partido del Barcelona está a punto de comenzar y ojo con el Barcelona hoy contra el Sevilla que hoy puede dejar punto. Lo mismo que el partido de ayer era muy peligroso para el Madrid para quedarse lejos del Barcelona. Jugaba contra el Valencia y el Valencia le jugó muy bien en el primer tiempo. Rodrigo tuvo dos muy buenas oportunidades y una la enchufó pero estaba... Fue el gol anulado en fuera del lugar por... Aquel baboso colaboró en la jugada. Y en el segundo tiempo liquidó. Es aquí cuando un técnico acierta en los cambios y le sale todo lo que... Cambió el dibujo Zidane, entró Asensio y a hacer un golazo. Un gol muy bonito. El de Benzema también fue un golazo. Ayer andaba en su día Benzema y la enchufó. Pero el Barcelona hoy, si llega a jugar como los dos partidos anteriores a medio gas. Y la defensa haciendo agua como contra el Mallorca. Cubo los hizo locos a los dos centrales. No va a sacar puntos de ahí. Ojalá juegue un partido... Muy bueno. Porque el Sevilla lo va a ir a buscar y el Sevilla juega bien al fútbol. Espero que los tres puntos los lleve el Barcelona hoy. Pero repito. No es un partido fácil para el Barcelona. Vienen del parón. Ya van jugando dos partidos creo. Partidos sin gracias con el sonido de la gente pero grabado. No, no es lo mismo el fútbol. Pero si te gusta el fútbol ahí vas a estar en la pantalla hoy. Viendo este partido. Y veremos que gane el mejor. Ojalá le metamos unos 4 a 0 al Sevilla. Y el tío Soria quede hasta con dolor de estómago. Ojalá ganemos el partido.